Acelerar la puesta en marcha del sistema público de transporte a cabús y el macrotúnel. Ampliar el apoyo a las actividades de agricultura, ganadería, medio ambiente y pesta para la reactivación de la economía y las comunidades rurales. Transparentar el uso de los recursos públicos a través de auditorías financieras y acceso a la información de las dependencias del Gobierno del Estado y organismos públicos descentralizados. Elaborar un presupuesto con sentido humano, con énfasis en educación, cultura y desarrollo social. Difundir el catálogo de los programas sociales para ampliar su cobertura y generar mecanismos de respuestas a las demandas y peticiones. Cómo y por qué se resuelve. Encausar la comunicación social del Gobierno hacia una comunicación ciudadana a través del uso de nuevas tecnologías de la información. Con plena vocación republicana, el nuevo Gobierno será respetuoso y alante de la total autonomía de los poderes legislativo y judicial en una relación de respeto y apoyo recíproco. Respetuoso de los movimientos sociales, reivindico su no criminalización, siempre en el marco del Estado de Derecho. Atención rápida y expedita a la demanda social, pero nadie, nadie por encima de la ley. Justicia y castigo ejemplar a los autores intelectuales y materiales de los reprochables y lacerantes hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre para la recomposición del tejido social, la armonía y la paz democrática. Gracias.